Así también tenemos el Instituto de Deportes, Recreación y Educaciones Culturales que apoya a toda la universidad básicamente en los programas iniciales, en los programas del PEP, en los programas básicos. Tenemos la oficina de misión con nuestro querido Félix Romero, director, compañero de muchos años, hace como 35 años que nos conocemos, que hemos trabajado juntos por esta institución y que, como dijo nuestro querido doctor Cavani, director de la Escuela de Marketing, que está ayudándonos como maestro de ceremonias, estamos en 49 años. El próximo año cumplimos 50 años en la institución y nuestro trabajo es transparente. Ustedes pueden averiguar si las personas civilizadas acá tenemos en todas partes del mundo y eso es lo que nos acredita. Yo he estudiado aquí, en estas aulas, agradezco al doctor Iván Rodríguez Chávez porque fue maestro mío en los primeros años. Es una persona de una trayectoria intachable, de una reverencia a la universidad y producción inimaginable por los temas. La Universidad Ricardo Palma se ha acreditado por la SUNEDO y nosotros tenemos los mejores profesores que les estamos ofreciendo a ustedes. Igualmente, en el mundo de la investigación, estamos con organismos internacionales todos los años. Este año la OEA ha premiado tanto a un alumno de medicina como a un alumno de psicología, dándole una laptop por haber participado en el cuarto estudio epidemiológico, haciendo frente al consumo de drogas. Tenemos la dirección de convenios nacionales internacionales, después de estudiar cinco ciclos, pueden trasladarse, seguir la universidad que tenga convenio con nosotros y si sus padres son de cuerpo diplomático o por alguna razón viajaran, inmediatamente convalidamos y ofrecemos las mejores oportunidades y estimulaciones para los estudiantes. No quiero aburrirlos más que felicitarlos a ustedes por su presencia, agradecer al señor rector la deferencia que les está dando a todos esta noche para que les sea una noche feliz y aunque el Perú tiene un pequeño duelo hoy día, nosotros en Perú somos todos, ustedes, yo, todos los que estamos presentes. Como sociedad no se puede decir que es una persona, sociedad es un conjunto de personas, líder es aquel que tiene seguidores. Entonces, en esa medida, si ustedes nos siguen, nos apoyan, haremos la universidad más grande y tendremos una boda de oro realmente que el país se va a vestir de largo. Y si la nación ha tenido, como fue hace muchos años, la caída de César, ustedes se acuerdan justo hoy día, el mismo día, nosotros seguimos empeñosos en seguir adelante y sus hijos son los que van a mostrar el desarrollo sostenible del país. Muchas gracias por su presencia, continuamos con nuestra actuación. Gracias. A continuación, invitamos al doctor Segundo Félix Romero Revilla, director de la Oficina Central de Admisión y docente de la Facultad de Psicología, quien tendrá a su cargo el discurso de orden de esta maravillosa ceremonia. Aplausos para el doctor Segundo Félix Romero Revilla. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Doctor Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad de Cardo Palo. Doctor José Martínez Yaque, vicerector académico. Señores decanos, señores directores, señores padres de familia de los alumnos ingresantes 2018-1, señores alumnos ingresantes 2018-1 a las 18 carreras de nuestra universidad, señoras y señores. Permítanme, en primer lugar, felicitar a todos nuestros flamantes alumnos que ingresaron por las diferentes modalidades de admisión. Los programas del Centro Pre-Universitario, especial para escolar, regular septiembre, diciembre, aptitud académica y especial de verano. Así como los que ingresaron por las modalidades de admisión, examen promocional, aptitud académica y examen general. Quienes habla, en su calidad, el director de la oficina de admisión y del Centro Pre-Universitario, ha sido testigo de excepción del esfuerzo que pusieron de manifiesto al asistir a sus clases y a rendir sus exámenes en el caso de los ingresantes por el Centro Pre-Universitario y a rendir sus exámenes en los casos de quienes dieron sus exámenes externos en el pabellón de ciencias económicas y empresariales de la universidad. Fue también nuestras felicitaciones y reconocimientos especiales a ustedes, padres de familia, por el apoyo brindado a sus hijos. Sabemos que ustedes también, sin exteriorizarlos, tal vez han vivido momentos de nerviosismo cuando sus hijos estaban rindiendo su exámenes. Lo sabemos de experiencia propia, los padres de familia han sufrido la angustia de los hijos y tal vez con mayor intensidad. De igual manera, también disfrutamos del éxito alcanzado por ellos, como es el logro que consiste en ingresar a la universidad. Hemos visto como preocupados muchos de los padres de familia han acudido a nuestra oficina de admisión a solicitar informe acerca de los puntajes y en los órdenes de mérito alcanzados por sus hijos. Pueden dar fe a todos ustedes, señores padres de familia, que los resultados que se muestran en la página web son totalmente transparentes, como ha sido siempre la característica de nuestra universidad. A diferencia de otras instituciones de educación superior, la Universidad de Cano Palma publica, y ustedes lo han visto, publica los resultados de todos los exámenes de admisión, de todos los programas del centro pre-universitario, de sus exámenes parciales y sus exámenes finales. Y publica a todos los que dieron exámenes, a ingresantes y no ingresantes. Y posteriormente, en el caso del centro pre-universitario, al siguiente día del examen, se le entrega el reporte académico en el cual se incluye el número de preguntas contestadas bien, mal contestadas, en blanco de cada uno de los cursos, así como la nota que obtuvieron en la carrera de la primera opción y también la nota y el puesto que corresponde a todos los alumnos del programa. En el caso de los exámenes externos, también publicamos la relación de todos los postulantes, ingresantes y no ingresantes. Y después, tenemos una oficina especial que atiende a los padres de la familia que quieren saber cuál es el puesto, cuál es el puntaje que han logrado sus hijos. Dependiendo del examen, necesitan saber cuál es la nota promedio que se les incluyó para la educación secundaria, cuál es la nota del examen que la admisión y obviamente cuál es el promedio. Quienes habla es un profesor universitario que como tal ha vivido tres leyes universitarias, la 17.437 de 1916 y la 30.220 del 2014. Asimismo, también el decreto legislativo número 8.8.2 de 1996 por el que se formulga la ley de promoción de inversión en la educación y se crea el Consejo Nacional para la autorización y funcionamiento de universidades CONAFU en enero de 1995. A la mano de este decreto legislativo, el crecimiento de las universidades fue inusitado. Fue a partir de él que aparecen las llamadas universidades con fines de lucro. La Universidad de Calopalma es una de las cuatro universidades sin fines de lucro. Cumple a cabalidad con tener a todos sus órganos autónomos y de gobierno elegidos por Marbella. Como profesor universitario desde el año 1974 siempre en la Facultad de Psicología de esta universidad dedicado y entregado a mi tarea docente a través del tiempo he notado algunas diferencias significativas en los alumnos que recibimos de nivel de secundaria. Como director del centro preuniversitario desde hace algunos años he visto en la práctica año a año las diferencias en su formación no solo de los alumnos de Psicología sino de todas las carreras que ofrece nuestra universidad. Obviamente esto no solo se da en Ricardo Palma también ocurre en otras universidades puesto que todas recibimos con vigera diferencia los mismos productos de la educación secundaria. Algunas de estas diferencias a través del tiempo es la edad a la que ingresan a la universidad. En los primeros años de mi época docente el promedio de edad era superior al actual debido a que algunos estudiantes ingresaban después de más de un intento fundamentalmente debido al número de universidades. sobre todo hasta mediados de la década de los noventas. Otra diferencia entre los estudiantes a través del tiempo es la formación que ostentan como una persona producto de cambios sustanciales operados a través del tiempo en la sociedad y como estudiantes formados por diferentes corrientes pedagógicas que dejaban de lado las anteriores sin importarles lo bueno que ellas tenían. Ante el pedido que me hiciera el señor rector doctor Iván Rodríguez para encargarme del discurso de orden en esta ceremonia por lo cual me siento honrado y obviamente le doy las gracias doctor Iván he elegido el tema que ya estoy desarrollando la universidad y el alumno de hoy. Los profesores o sea todos que somos profesores universitarios siempre lo preguntamos estamos preocupados por la calidad de nuestros estudiantes y lo que tenemos muchos años en la docencia universitaria como lo dije anteriormente hemos notado ciertas diferencias en la formación en la preparación de los estudiantes que recibimos del nivel secundario soy profesor de gario de ciencias específicamente de la asignatura de estadística aplicada a la investigación psicológica y siempre vivo preocupado por el que hacer para que mis alumnos aprendan lo que quiero enseñar a través del tiempo he ido cambiando mis métodos procedimientos y ejemplos y siempre me pregunto si estaré o no logrando mi objetivo sobre todo me pregunto si habré convencido a mis alumnos que la estadística es importante en su formación como futuros psicólogos psicólogos a pesar que soy del área de ciencias en mis ratos libres me gusta fingir de escritor es así que en una de mis clases después de algunos años de profesor cuando mis alumnos desarrollaban las tareas de mi curso se me ocurrió escribir una composición que titulé como ayer la cual dice así allí estar conversando y trabajando son muchos tal vez como ayer como hace tiempo el aula el ambiente y ellos diferentes mis clases también y yo son voces de otro tiempo si hay verdad que no conozco la distancia es el almante yo de siempre y ellos de hoy vino lo vivido lo que sí y no hice y ellos conversando y trabajando como ayer quisiera mi nombre es el mismo y yo como han escuchado en esta composición y como le digo la hice en una clase mientras observaba mis alumnos trabajando me preguntaba si seguía siendo yo el mismo mis clases obviamente eran diferentes por todo lo que va cambiando día a día semestre a semestre año a año los ambientes eran otros yo comencé en el local de Ramón Zavala de Milaflores en la facultad de psicología nos pasamos por varios locales ahora estamos en este local en el campus universitario por supuesto con todas las comodidades que corresponden a una prestigiosa universidad como la nuestra ojalá que haya logrado satisfacer académicamente a mis estudiantes siempre he tratado y sigo tratando de realizar innovaciones en la enseñanza de mis cursos la realidad me lo exige cuando comencé en el año 1974 en mi aula de clases tenía una necesidad de cemento en la que escribía con pisa de yeso y para realizar los cálculos estadística utilizaba una calculadora que solo sabía sumar restar multiplicar y dividir y con un poco de suerte conseguía por ahí una que también sabía sacar raíz cuadrada mis alumnos quienes por su casa vocación matemática eligieron la carrera de psicología hacían denodados esfuerzos por comprender lo que yo quería enseñar ellos eligieron psicología porque creyeron que no se tropezarían con ese curso llamado matemática pero no sorpresa tan desagradable cuando sus grandes estudios encontraron matemáticas y estadística y un profesor de ciencias como el profesor Romero torturándolos con sus formas sin embargo por la formación que tuvieron en secundaria y por la preparación que tuvieron antes de postular a la universidad sufrían pero se adaptaban luego fueron pasando los años y las calculadoras aprendían cada día más y más ya no solo serían las operaciones fundamentales de la animética también calculaban por medios y coeficientes cuyas fórmulas estaban adheridas en el sistema invisible de sus artefactos la pizarra iba mejorando las piezas también y de las máquinas escribir mecánicas pasamos a las eléctricas primero luego a las electrónicas y finalmente aparecieron las computadoras que maravilla era increíble si te equivocabas ya no usabas el borrador o el Radex o aquella tinta roja para corregir el extensio ya no se podía corregir en la pantalla fueron pasando los años y cada vez avanzando más y más la tecnología ahora mis clases ya no las desarrollo en un salón cualquiera la realizo en el centro de cómputo avanzado de psicología la tiza de yeso la he cambiado por el plumón la pizarra de yeso con el cemento por la acrílica y sobre todo mis clases las preparo en PPT incluye la positiva la muevo con puntero lástima y si necesito alguna información adicional mis alumnos y yo ingresamos a internet a buscar la información que necesitamos así mismo para que mis alumnos verifiquen que nuestras clases se desarrollan también en las universidades de otros países bajamos los videos que en internet cuelgan profesores de las universidades de México España etc ahora tenemos todas las comodidades en nuestra universidad pero surge la pregunta a través de este tiempo ¿cómo es que ha variado la formación de los estudiantes en secundaria de los estudiantes que recibimos que es el título de mi tema ¿cómo es que actualmente lo recibimos y lo formamos en la universidad? ¿cómo es que ha variado la formación en los hogares? ¿cómo es que ha influido en ellos las distracciones que se han ido incrementando a través de los años? ¿cómo es que han ido cultivando los valores del respeto a los demás? la puntualidad la humildad la honestidad que tanto hace falta ahora ¿cómo cómo les ha ido con la globalización? etcétera de acuerdo a mi experiencia como director del centro preuniversitario y director de la oficina de admisión y por lo tanto encargado por el estatuto de la educación de la universidad de acuerdo de acuerdo a toda esa experiencia algunos de los grandes factores que han influido en el cómo recibe la universidad a sus alumnos sin menos preciar otros es la variación en el tiempo del número de universidades autorizadas para funcionar en el territorio peruano y los cambios curriculares y metodológicos ocurridos en primaria y secundaria hasta la creación de la universidad de Ricardo Palma en 1969 en total solo eran 8 las universidades en Lima en la década de los 80 se crea una luego en los 99 y después del año 2026 además de esas universidades actualmente en Lima funcionan 23 institutos con rango universitario 21 de ellos creados después del año 2000 considerando la información del portal web de Zunedo el número total de universidades peruanas es 142 de ellas 50 funcionan en Lima y 92 en provincia de las de Lima 44 son privadas y 6 públicos del total de universidades solo 30 han sido licenciadas por Zunedo la Universidad de Ricardo Palma fue la novena universidad en ser licenciada y ocurrió el 30 de diciembre de 2016 el plazo establecido por Zunedo para presentar solicitudes de licenciamiento es hasta julio de este año lo que quiere decir que hasta fines de año deberían estar licenciadas todas las universidades en funcionamiento lo cual parece imposible que suceda desde los primeros años del incremento de la creación de universidades que fue a partir de la segunda mitad de la década de los 90 cuando el presidente era Alberto Fujimori fue notoria la disminución del número de postulantes por universidad en las estadísticas de la entonces Asamblea Nacional de Rectores se muestra la disminución del número de postulantes de algunas universidades así por ejemplo se indica que del 1987 al año 2001 la católica disminuye sus postulantes en el 36.63% la Cayetano en el 80.43% la del Pacífico en el 71.38% la del Ipan en el 32.13% la San Martín en el 78.44% etc. como lógica consecuencia del número desmedido de instituciones de educación superior y de la consiguiente disminución de postulantes se generó una insospechada competencia en el proceso de captación de postulantes originando una falta de voluntad de preparación de los alumnos a quienes se les ofrecía o se les ofrezara el ingreso directo a las universidades para lograr el incremento de sus postulantes las universidades privadas primero luego también las públicas empiezan a desarrollar a su medida programas de publicidad y marketing que incluyen asistencias a colegios con personal capacitado para la difusión quienes pulgan la supuesta admirada calidad de los servicios académicos ofreciendo exámenes de adjudicción que los toman en los mismos locales de los colegios o comprometiéndolos a rendirlos en las universidades esto hace que las universidades participantes en esas campañas eleven considerablemente el número de sus postulantes además algunas universidades toman estos exámenes de admisión desde el primer semestre del quinto año de secundaria a través de sus modalidades denominadas algunas de ellas quinto superior selección preferente alumno destacado exámenes de ganadores etcétera etcétera nuestra universidad solo tiene la modalidad de admisión denominada examen promocional que se administra en noviembre la vida que otorga el ingreso a la universidad en febrero del siguiente año previa presentación de los certificados de estudios de secundaria a todos los cursos aprobados así como las universidades desarrollan su programa de difusión las instituciones educativas secundarias especialmente las privadas entre las cuales también hay una alta competencia anualmente organizan y ejecutan las llamadas ferias ocasional a las que invitan a las universidades para informar a sus alumnos y a los padres de familia acerca de sus carreras de sus instalaciones de los convenios que tienen con universidades del extranjero entre otras juntas que ellos ofrecen su institución las universidades asisten a estos eventos con personal capacitado para tal fin y con equipos materiales y artículos de promoción para alumnos padres de familia y profesores de alta calidad así mismo estas universidades invierten cursos que desarrollan gratuitamente para los profesores de los colegios con la finalidad de obtener facilidades para dar charlas a los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria algunas de ellas además obtienen las bases de datos de alumnos de secundaria a quienes les ofrece ingreso directo a la universidad y a los padres charlas y talleres gratuitos tienen personal dedicado a realizar llamadas telefónicas diarias a los domicilios de los alumnos de quinto año secundaria utilizando una serie de estrategias para finalmente lograr que visiten la universidad y se inscriban como postulante se ofrecen pensiones de enseñanza con descuentos por propuestos altos rendimientos en secundaria y cuando son alumnos tienen que afrontar las periódicas alzas de pensión en la universidad de Jalopalma un alumno regular se inicia y culmina sus estudios con la misma pensión de enseñanza nuestra universidad para los alumnos quinto año secundaria como ya lo dije solo ofrece la modalidad de emisión examen promocional actualmente no solo en los colegios se dan las ferias de carácter vocacional también se organizan eventos de este tipo en los grandes centros comerciales de Lima tales como en Megaplaza Lima Norte Lima Sur Yoke Plaza Plaza San Miguel y en algunos hoteles como el Ruiz Hotel las empresas organizadoras de estos eventos las que cada año son más que el anterior generan la necesidad de participar en estos eventos y las universidades acuden con el propósito de incrementar las universidades ofrecen charlas profesionales a los colegios Las universidades ofrecen charlas profesionales a los colegios y algunos también cursos de capacitación para profesores y directivos de los colegios permanentemente proveen de información de sus carreras mediante lujosa poitería que entregan a los alumnos de secundaria y que las publican en las vitrinas de los colegios en cada uno de los eventos mencionados participan profesionales en publicidad y marketing y anfitriones que seleccionan expresamente para participar en ellos pero ¿en qué consiste en esas ferias? ¿dónde se desarrolla? ¿realmente son beneficiosas para la formación de los estudiantes? ¿no será caso que los estudiantes de secundaria al saber de estas ofertas no ponen interés debido en la aprobación de sus cursos? estas y otras interrogantes podríamos formularnos y las respuestas tal vez deberían ser analizadas a fin de llegar a conclusiones que deberían tomarse en cuenta en la mayoría de los casos solo se les hace entrega de billetería la que al momento de recibirla el alumno ni siquiera consciente de qué institución se le está brindando y con la red generalmente se queda con la duda acerca de todo lo que ese material publicitario pretende decir actualmente en las ferias vocacionales cada institución trata de exponer mejor que las demás acerca de sus modernos laboratorios centros de cómputos modernas metodologías sistemas de becas e incentivos para los mejores estudiantes a seguir extensión en enseñanza etcétera esto contribuye a la obtención de los objetivos que sus organizadores se plantearon se realiza una orientación vocacional efectiva la realidad de las universidades es tal cual la presentan en una exposición a través de su material publicitario nuestra experiencia de participación durante varios años en este tipo de eventos nos sugiere que los colegios deben realizar una evaluación de la forma como se llevan a cabo creemos que los centros educativos deben fijar las pautas a las que se deben ceñir las instituciones participantes y deben considerar a estos eventos como una parte plenamente identificada dentro del programa de orientación vocacional anual actualmente es de rutina conocer que un alumno distinto de secundaria de una institución educativa privada promedio al mes de octubre ha ingresado a más de una universidad es común escuchar al presentador en alguna ceremonia de graduación de secundaria decir que cada uno de los alumnos del colegio ha ingresado a la universidad uno a la universidad dos etc nuestra experiencia nos recomienda en beneficio de la calidad de la educación que esas costumbres al menos deben ser reguladas porque al contrario nosotros en las universidades sacrificaremos parte del tiempo que debe ser dedicado a la formación de nuestros profesionales para reforzar los cimientos necesarios para una beneficiosa recepción de los conocimientos universitarios las siguientes son las sugerencias que a nuestro juicio deben tenerse en cuenta en la organización de las ferias vocacionales y en la participación de las universidades en las instituciones educativas y secundarias uno el alumno secundaria debe ser informado por su centro educativo de todas las carreras que se dan en el nivel superior de estudios y de las instituciones que las brinden dos el alumno debe ser informado por su centro educativo de todas las modalidades de ingreso de cada una de cada una de las universidades de su zona tres cada centro educativo debe solicitar a todas y a cada una de las universidades de su zona y a los principales institutos del nivel superior para brindar a sus estudiantes información referente a los pagos que el alumno debe realizar para tener derecho a seguir en ellos sus estudios educativos le solicite a fin de que se brinde una efectiva información acerca del perfil del estudiante que se requiere para seguir estudios exitosos en una determinada carrera así como para explicar las metodologías de estudio que se utilizan sobre todo para dar una visión real del campo laboral correspondiente cinco la información indicada en los numerales anteriores también debe ser de conocimiento de los padres de familia seis como complemento a la feria vocacional el alumno debe visitar él o los locales donde las instituciones de educación superior desarrollan sus programas académicos de cada una de sus carreras esto le permitirá contrastar con la realidad la información recibida en la feria vocacional siete asimismo a fin de brindar información imparcial a los estudiantes secundaria los centros educativos no deberían sesgar la información permitiendo solo a algunas universidades realizar labores de institución y promoción en su población estudiantil ocho los exámenes de admisión no deben ser administrados en los colectos nueve los resultados de los exámenes de admisión de las universidades deben ser publicados en las respectivas páginas web ingresantes y no ingresantes con su respectivo orden de mérito como consecuencia de la presencia de la universidad en las instituciones educativas de secundaria realizando discusión y otorgando ingresos anticipados a los estudiantes salvo excepciones honrosas los estudiantes de quinto año secundaria no le prestan atención a sus cursos lo cual le influye negativamente en su formación y rendimiento académico en los primeros semestres de la universidad llegando a cuestionar en algunos casos decepciones por bajo rendimiento académico a fin de evitar problemas como los mencionados se debe normar la discusión de las universidades en las instituciones educativas de secundaria finalmente por los cambios generados por los adelantos tecnológicos en la rutina de los estudiantes las universidades como lo hace Ricardo Palma deberán capacitar a sus docentes en metodologías apreciadas para el adolescente moderado muchas gracias muchas gracias también por esa amplia y extensa información pero sobre todo información muy valedera muy transparente de nuestro director de la oficina central de admisión el doctor segundo Félix Romero Revilla a continuación como ya está institucionalizado nuestra ceremonia de recepción a nuestros ingresantes invitamos a la alumna Fiorella Andrea Arangüena Flores alumna de la facultad de humanidades y lenguas modernas y representante estudiantil ante el consejo universitario para que nos brinde su discurso de orden aplausos por favor doctor Iván Rodríguez Chávez rector de la universidad Ricardo Palma señores vicerectores decanos directores de escuela docentes padres de familia y alumnos todos muy buenas noches ¿cómo están? espero que muy bien bueno es un honor un placer y un privilegio poder acompañarlos en esta linda ceremonia y aportar en mi calidad de estudiante de esta maravillosa universidad de la Universidad de Carlos Palma mi nombre es Fiorella Aranguena soy estudiante del 9º año del 9º ciclo de la carrera de traducción e interpretación mis idiomas de estudio son el inglés y el chino mandarín pero el chino mandarín no es tan difícil es por lo que esta noche quiero darles una vista diferente respecto al idioma en principio les voy a enseñar a decir hola en chino ¿está bien? bien repitan conmigo Ni Hao Ni Hao muy bien Ni Hao significa como ya les mencioné hola ahora les voy a enseñar a decir bienvenidos una vez más eso en chino como les mencioné bienvenidos esta es la última para que con esto puedan viajar a China una frase que les va a servir muchísimo ¿por qué? ¿les parece? ¿bu hao isu? ¿bu hao isu? ¿bu hao isu? ¿bu hao isu? bien con esto quieren dar a entender 200 no entiendo bien no quiero ser redundante pero nuevamente felicitaciones chicos felicitaciones padres de familia ahora forman parte de la familia Ricardo Palmina familia que los recibe con los brazos abiertos y es así como me recibieron a mí hace ya 4 años les puedo asegurar que tomaron la mejor decisión al elegir la universidad Ricardo Palmina nuestra casa de estudios como mencionó el doctor Romero es una de las pocas universidades a nivel nacional que cuenta con el licenciamiento institucional otorgado por la SUNEDU la cual es la superintendencia nacional de educación lo que es signo inequívoco de nuestra constancia y vigencia además gracias a los libros establecidos como universidades de Europa Asia y América tenemos intercambios estudiantiles y sobre todo presencia mundial la universidad Ricardo Palma es una institución que representa la sociedad es su conciencia su alma y su padre y a la vez es su reserva moral e intelectual aquí no solo formamos profesionales formamos seres humanos para una cultura de paz no quiero acabar sin darles un consejo a los chicos de alumna a alumna existen dos proverbios en chino no se lo puede decir porque ya sabía el primer proverbio dice literalmente escraba el pozo antes de que tenga sed ¿qué quiere decir este proverbio? es que no esperen a tener exámenes para estudiar estos años son una etapa hermosa de la vida aprovechenla desde el primer día de clases estudien para ustedes no para un examen si comienzan con el pie derecho les aseguro que no tendrán complicaciones más adelante sinceramente se les digo como una alumna que ya se va a graduar a mi a veces me tristeza pensar que voy a dejar la universidad porque en esta casa de estudios he tenido muchas oportunidades he aprendido demasiado y la verdad es que es un honor que en un año yo pueda decir soy graduada de la universidad Ricardo Palma el segundo proverbio no temas ser lento teme solo a detetarte la clave para alcanzar el éxito está en la constancia y nunca retirse ya saben detenerse no es su opción sigan vale la pena chicos de verdad vale toda la pena todo el esfuerzo que ustedes puedan dar para luego poder lograr lo que tanto desean la universidad Ricardo Palma les dará bien muchas gracias bueno hemos aprendido bien muchas gracias por ese discurso de orden tan simpático verdaderamente emocionante de nuestra alumna Fiorella Andrea Arangüena Flores son los idiomas de la globalización son los idiomas que aprendemos aquí en nuestra querida casa de estudios de la Universidad Ricardo Palma bien a continuación pasamos ahora a la sección artística y deportiva que duda cabe el arte nos eleva el arte nos inspira el arte transforma nuestra visión del mundo y de la naturaleza nos complace por eso presentar al elenco de danza de la Universidad Ricardo Palma bajo la dirección de nuestra profesora la magister Billy Ahon que cuenta con la colaboración de dos valiosos profesores y especialistas en Macarpio y Carlos Chévez aplausos entonces para el elenco de danza de la Universidad de Carlos Palma en primer lugar el elenco de danzas va a interpretar un flashmode de danzas peruanas que significa un abanico no es cierto una especie de collage de danzas peruanas muy hermosas cada una y posteriormente marinera norteña pero nos indica nuestra directora Mili Ahon que en la primera parte vamos a ver la marinera norteña antigua y luego la marinera norteña moderna y o contemporánea aplausos por favor aplausos para el elenco de danza de la Universidad Ricardo Palma primero por su flashmode игр�い pi Madam pi сегодня piOut piAss piCi pi 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 ter pi ¡Gracias! 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 ¡Feliz! 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 Esta es la de las tres. Se necesita que les lillo. Yo tengo que poner Baker. Eso es lo que veo... Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. 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 Aplausos . Take me . Y